Una de las vías principales que tiene, una de las características principales que tiene esta enfermedad es que puede producir una parálisis ascendente que se llama de Guilain-Barré, muy conocida en los medios médicos, pero es una parálisis con adormecimiento de las piernas y eso va ascendiendo, puede progresar hasta incluso paralizar los músculos respiratorios. Esta es una de las formas, no es la forma más clásica de presentación, pero hoy en día cuando esto se ve inmediatamente estamos pensando en que puede haber un virus de Zika, también el rash en el tronco sobre todo, un enrojecimiento, puede producir dolores articulares, un dolor de cabeza que es detrás de los ojos, conuntivitis, dolor en los huesos, fiebre. Pero esa parálisis ascendente, esa sí que es rara, rarísima, rarísima, pero estas otras cosas, casi el 20% de las personas tienen un poco de fiebre. Hay buenas noticias, hay que contarle a los tres dientes que hay buenas noticias, que se está, con la manipulación genética, se está intentando que los mosquitos, Aedes aegypti, hembras, no transmitan la enfermedad, porque los mosquitos están oxigenados con el sexo, de verdad, son como los conejos. Se reproducen con una facilidad extraordinaria, entonces, en la manipulación, gracias a los biotecnólogos, se ha logrado que las hembras se confundan, se aparean con machos que no las preñan, es la palabra, no las embarazan, y bueno, pues andan por ahí muy confundidas. Un momentito, doctor, usted trabajó 19 años en los centros, en el CDC, de control de enfermedades. Cuando ustedes dicen, el vector principal lo encontramos en Wynwood, un barrio de, que por cierto, se los recomiendo cuando pase todo esto en la mosquitera, porque tiene mucho swing y es maravilloso. ¿Cómo ustedes llegan a esa certeza? Primero de todo, quiero decir, yo voy a Wynwood, sin Zika o con Zika. Es que es maravilloso, es un lugar, y ya esto lleva tú. El combi repelente. Pero, ¿cómo los infectólogos llegan a esa certeza? ¿De que esta área está contaminada? ¿Que el vector principal salió de aquí? Es una serie de estudios, lo que le llaman estudios estadísticos o estudios epidemiológicos. Igualito que se hizo el estudio en Brasil, que comparando a niños con el defecto congénito a otros niños sin defecto congénito, y se detectó que la tasa de Zika era mucho más alta en los niños. De esa manera... Y mandan detectives, también. Detectives de salud. Nosotros nos decíamos detectives médicos, pero... No, pero es que de verdad, es realmente apasionante. ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste? ¿Se le preguntó a la familia? Cada vez que hay una prueba positiva de Zika... Se empieza a hacer todo el rastreo. Se empieza a hacer un rastreo. Y así es que dieron con que tenían muchos factores en común estas personas, ¿verdad? Se trajeron de capturarlos. Pero encontraron que una de las cosas que tenían todos en común era que habían ido a Wynwood y los que no tenían no habían detectado. Son como los episodios de CSI, ¿eh? Es algo más o menos como eso y también se detectaron... Bueno, más que nada, fue el rastreo. Voy a poner el punto final. Bueno, con la esperanza de que sea el punto final. Que los boquitos nos dejen tranquilos y que no haya que haber punto y seguido. Y que haya una vacuna en algún momento, un tratamiento. Doctor Soto, ¿se ha sentido usted cómodo en la manera en que hemos tratado el tema en este programa, al menos? Yo hablaría más de cómo evitarlo, porque me estaría una hora hablando, explicándole a la gente. Yo quiero que tengan miedo. Y claro que sí. Y realmente no, es muy útil. Yo creo que esto es excelente. La gente lo aprecia muchísimo. Y sobre todo, enfatizar nada más que en aplicar el repelente, ponerse mangas largas, evitar la zona. Si es una pareja que va a tener niños, por favor, si han estado en un área de Zika, esperen por lo menos ocho semanas, por lo menos. Si es un hombre que ha tenido el virus del Zika y quiere tener hijos, espere por lo menos seis meses. Esas son recomendaciones de los expertos, no mías. Lo único que he hecho es leerlas, aprenderlas y comunicárselas hoy. Esperar, repensar, reflexionar, que no lo viene mal. Si es una persona embarazada, una mujer embarazada que tiene síntomas o que ha estado en un área que ella piensa que ha estado expuesta por sexo, por favor, hable con su médico, porque hay pruebas. El PCR se hace hoy en día y se determina si esa persona tiene que ir. En cosa de horas. En cosa de horas. Exacto. Doctora, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Las puertas están abiertas, pueden venir cuando quieran. Ha sido un placer estar, doctora, aquí hemos sorprendido. Mucho gusto conocerlo. Muchas gracias. Voy a poner un poquitín de publicidad y a la vuelta, cómo la vida de un banquero, de una persona que trabajaba en la Bolsa de Valores de Nueva York, cambió drásticamente y qué fue lo que lo llevó a cambiar de esa manera drástica su vida. Advierto que ese es el estadounidense más argentino que van a conocer de momento. Ya vienen.